La Iglesia de la Iglesia de los Derechos de los Santos de los Santos de los Últimos Días con el tema que os hemos anunciado de invertir en democracia es el cuarto tema que tocamos este año os recuerdo la vez pasada tocamos con Pablo Sánchez Carrido tocamos el tema de negocios responsables y complementarios dentro del ciclo que estábamos organizando de la empresa inclusiva participativa antes tocamos con Sara de la Rica el tema de los retos del empleo y la flexibilidad que de alguna forma tiene que ver con el tema de la empresa inclusiva y participativa e y bueno en eso el actual alcalde de Bilbao a principios de enero se hizo una presentación sobre Bilbao como sociedad del conocimiento y como polo de atracción del conocimiento y de otro tipo de países yo creo que hoy la charla de Rafael Puyol sobre el tema de invertir en democracia bueno viene a ser un poco un complemento de todo lo que hasta ahora hemos trabajado la presentación de Rafael la va a hacer Pedro y luego a continuación como otras veces os vendrá la charla la primera sin más que paso la palabra bueno bueno todo esto es en síntesis el currículum de Rafael Puyol con un cuate de los tres años entonces vamos a hacer digamos prólogo en plan 2 que se forman que vamos a ir a la parte importante para su trayectoria y tiene una hija una hija una hija casada con el hijo de aquel caballero un hijo un hijo la hija suya la hija suya bueno lo hemos dicho bien sí es una hija entonces bueno yo creo que si alguien sabe sabe algo de demografía es Rafael sabe muchísimo de demografía en vez de citar la bibliografía voy a citar su último libro que es importante desde el 2011 que tenemos aquí que se titula demografía y políticas demográficas para una nueva década hay pocas cosas más importantes la prueba es que aquí al lado no sabemos estar la gente que estudia pensiones reunida y pensando sobre lo mismo la esclava la sociedad es un tema de demografía que tiene importancia bueno yendo a su trayectoria pitada él ha sido entre otras cosas rector de la computense es doctor holiscausa por más de una decena de universidades tiene varias medallas y recientemente además para que no nos falte nada antes de venir aquí a adquirir unir de lujo antes de ayer o así ha sido la medalla de Alfonso de Ciro del Sábado desde ayer o sea que entonces bueno pues estamos aquí todos de edad en ese sentido yo no no puedo decir más que él o sea porque él lo dice muy bien el título lo ha escrito él lo ha trabajado lo ha hecho y creo que vamos a tener una jornada muy interesante estoy convencido de que saldremos de aquí todos mejor que lo que hemos entrado saliendo más conociendo más y a ver si podemos hacer algo para que mejoremos todo gracias Rafael todo yo voy a colocar ahí para manejar el ordenador me oís viento todos ¿verdad? bien bueno mis primeras palabras son de agradecimiento como es el negado agradecimiento ante todo a todos vosotros por haber querido compartir conmigo este almuerzo y esta charla y mi agradecimiento a la Club de Roma del País Vasco a a Pedro y a todo su equipo por tu amabilidad de invitarme también a esta sesión mirad la demografía ha dicho algún economista eminente va a ser la gran ciencia del siglo XXI así como la economía fue la gran ciencia del siglo XX los temas de población van a constituir uno de los grandes asuntos científicos del siglo en el que nos encontramos quizás ha afirmado esto con una cierta exageración la economía es una ciencia importante y sin duda alguna va a marcar el derrotero de nuestro futuro de una manera muy clara pero quizás ese economista lo que quería decir es que los hechos demográficos los hechos de población son pues asuntos vitales para conocer cómo van a ser nuestras sociedades a qué problemas se deben enfrentar qué retos van a plantear por supuesto desde este punto de vista qué medidas van a exigir para enfrentar eso la demografía actual es una demografía muy diferente a la que teníamos a mediados del siglo pasado somos casi 7.200 millones de personas en el conjunto del planeta alcanzamos los 7.000 millones según las Naciones Unidas en el mes de noviembre del año 2011 y seguimos creciendo pero lo cierto es que ya no crecemos como lo hacíamos de tal manera que lo que estamos observando es una gran desaceleración en el crecimiento de tal manera que a pesar de que vamos a seguir siendo cada vez más la intensidad del crecimiento ya no va a tener los ritmos y las características que tuvo la segunda mitad del siglo pasado somos una población en la que ya venimos observando una caída de los valores de natalidad en todas partes esa vieja idea de que el mundo explotaba en lo que a la natalidad se refiere en muchas partes ya no es una idea defendible hoy día porque primero nosotros los países del mundo desarrollado estamos bajo mínimos lo cual nos crea una situación preocupante y los países en vías de desarrollo todos ellos han empezado a experimentar crecimientos significativos el número medio de hijos por cada mujer a escala planetaria en la segunda mitad del siglo pasado era de 5 hoy según las últimas estadísticas el número medio de hijos por mujer a escala mundial es de 2 y medio por lo tanto se ha producido una reducción como veis muy significativa de los valores de natalidad y de fecundidad y hay muchos países en los cuales además ese número medio de hijos por mujer no es suficiente para renovar las generaciones para que las generaciones se puedan renovar es necesario que cada mujer en edad fértil que son las edades comprendidas entre los 15 y los 49 años perdonadme que emplee algunos términos demográficos que quizás no resulten tan conocidos pero que son necesarios para entender el alcance de mi intención el número medio de hijos por mujer que exige 2,1 para renovar las generaciones ya está por debajo no solo en la totalidad de los países desarrollados que no logramos renovar nuestras generaciones desde hace bastantes años sino que está por debajo en muchos de los países en vías de desarrollo en donde se alcanzan valores ya del 1,5 del 1,6 del 1,7 China Popular con su inmensidad geográfica de más de 1.300 millones de personas tiene un índice de efectividad de 1,6 o cualquier de fin que China Popular no es capaz de renovar sus propias generaciones que se ha filtrado una dimensión igualmente importante a tener en cuenta es que en todas partes ha disminuido la mortalidad estamos ya en mortalidades medidas a través de los índices muy bajos en los países desarrollados pero estamos ya también en índices muy bajos en muchos de los países en vías de desarrollo por lo tanto el comportamiento ante la muerte al que sigue siendo diferencial entre países desarrollados y países en desarrollo en todos observamos una tendencia clara a la disminución tanto de la mortalidad general como de la mortalidad infantil como del crecimiento de la esperanza media y de vida que es lo que podemos esperar vivir como media cuando nacemos en el momento de la muerte otra característica de la población mundial es el desarrollo de las clases medias sobre todo en países emergentes y este desarrollo de las clases medias en países emergentes va a tener como enseguida vamos a poder comprobar unas repercusiones desde la perspectiva que nos ocupa hoy esa perspectiva de invertir de la democracia bastante importante otra característica es el aumento de las migraciones en los últimos tiempos estamos en la era de la globalización de las migraciones tenemos más de 235 millones de personas que viven fuera de su lugar de los viviendas lo cual representa sobre el conjunto de la población mundial un porcentaje hombre modesto porque sobre 7.200 millones tan solo representan un 3,2% pero siguen creciendo y probablemente nos encontraremos al filo de los años 2040 2050 con un volumen considerablemente super alto y tenemos una característica que a mi me parece absolutamente fundamental que es la característica del envejecimiento de la vida somos ya en los países desarrollados sociedades claramente envejecidas pero el envejecimiento no es privativo en nuestras sociedades porque ya se da en muchos de los países en días de desarrollo por lo tanto es un fenómeno global es un fenómeno universal es un fenómeno que está presente en muchas sociedades a escala de todo el planeta a mi me gusta decir una cosa y quiero decir la llave desde este momento porque luego voy a insistir en el envejecimiento desde la perspectiva de las oportunidades que ofrece un proceso de esta naturaleza pero me voy a adelantar a decir una cosa que me parece importante lo comentaba con alguno de vosotros en el aprendido que acabamos de decir a mi me parece que más que hablar de envejecimiento deberíamos hablar de rejuvenecimiento de la población porque más personas muchas más personas vivimos muchos más años y en condiciones mucho mejores que nosotros ¿qué es eso? más que un proceso de rejuvenecimiento generalizado de la población por lo tanto yo no lo considero adecuado y sobre todo como un problema aunque muchas personas gracias tienden a hablar del envejecimiento fundamentalmente como un problema sino que lo entiendo como una especie de conquista social como una batalla ganada a la muerte que va retrasándose aunque desafiadamente sigue siendo inexorable para todos y cada uno de nosotros yo me voy a fijar una vez hecha esta presentación de conflicto en tres grandes macro tendencias de la población mundial que además de plantear algunas dificultades sin duda al mundo plantean también algunas grandes oportunidades algunas nuevas oportunidades para precisamente hacer eso que mencionaba hace un instante y que está contenido en el título de mi intervención que es lo de invertir en demografía en esta primera diapositiva tenéis una frase que a mí me gusta mucho repetir y yo creo que condensa mi idea fundamental al abordar estos temas con vosotros esta vez la demografía es uno de los componentes del futuro más importantes y ningún inversor sensato con un horizonte a largo plazo puede permitirse el lujo de darle las vacunas esta es una frase de esta señora Niki Staf que es la cogestora del Global Demographic Fund y que pasa por ser una de las grandes expertas en demografía ¿qué características tiene el crecimiento demográfico actual? y a mí me gustaría empezar por deciros que nuestra ciencia la demografía es una ciencia de luces largas no es cortoclacista se interesa por los problemas actuales evidentemente pero realiza sus proyecciones hasta el futuro porque muchas de las cosas que están pasando hoy van a tener claras repercusiones a corto medio y largo plazo que no conviene olvidar porque olvidar las supone probablemente perder la oportunidad de buscar instrumentos que puedan enfrentar estas cuestiones con eficacia por eso me gusta decir que la demografía es una ciencia de luces largas queriendo decir con ello que los cambios se producen a la larga de décadas y a veces el mercado a veces el mundo empresarial no le presta suficiente atención porque a veces el mercado a veces las empresas se comportan con criterios con visiones demasiado cortoclacistas la figura del especialista en oportunidades demográficas es una profesión que puede tener en el futuro un gran propósito aquellas personas especializadas en demografía que sepan ofrecer digamos al mundo empresarial a los mercados sus reflexiones en el sentido de cómo van a evolucionar variables tan fundamentales como la fecundidad variables como las migraciones variables como la estructura por edades y muy particularmente el envejecimiento pueden resultar francamente motivos a un mundo empresarial que esa visión les puede permitir el distribuimiento de nichos importantes sobre los cuales realizar sus inversiones montar sus propios negocios y cientos uno de los rasgos más sobresalientes en la evolución demográfica sin duda alguna es el fuerte crecimiento que la evolución del mundo ha tenido en épocas relativamente recientes a principios del siglo XX éramos 1.650 millones y en el momento actual somos 7.200 millones por tanto el crecimiento realmente ha sido muy fuerte ahora bien estamos como decía al principio en una fase de desaceleración demográfica el crecimiento actual ya no es como era ya está mucho más desacelerado y en esa disminución del crecimiento intervienen dos factores que a veces la gente desconoce el primero es que en todas partes ha caído la natalidad ha caído la natalidad en nuestros países pero ha caído la natalidad en los países del mundo en desarrollo incluido los países musulmanes que pasan por ser algunos de los que tienen los valores más altos incluidos los países del áfrica subsahariana que son igualmente países con niveles de fecundidad muy altos en todos ellos en cualquiera de ellos hoy los niveles de fecundidad son más bajos que los que había en el pasado y la población ha disminuido en su ritmo de crecimiento también por un factor por la mortalidad y en este caso por la aparición de alguna de esas pandemias que ha tenido una incidencia muy negativa sobre todo en las que nos han convertido a la SIDA y muy particularmente en los países de la África subsahariana como consecuencia de esa combinación de caída de la natalidad y de aumento de la mortalidad hoy las cifras de población ya no tienen el carácter que tenían en la segunda mitad del siglo XX si me vais permitir y antes de pasar no sé por qué no lo puedo pasar la disposición si me permitís aquí tenéis en este cuadro algunos de los datos fundamentales que nos pueden permitir cómo es la población del mundo en estos momentos la cifra del 2013 es de 7.162 millones cómo será a medio plazo la cifra del año 2050 será como veis de 9.551 millones y cómo será a largo plazo la cifra prevista en la variable intermedia de la proyección de las Naciones Unidas será de 10.000 millones largos por lo tanto vamos a seguir creciendo y vamos a seguir creciendo con una cierta intensidad aunque ya el ritmo de ese crecimiento como decía no va a ser como fue en el pasado cercano aquí tenéis una curva en la que se pone de manifiesto claramente la tendencia alcista de la población mundial hasta prácticamente en el momento actual pero podéis comprobar también cómo la curva llega a un momento en que ya no sigue creciendo sino que ya se establece con un carácter más plano lo cual pone de manifiesto esa tendencia que hemos iniciado hacia lo que podríamos llamar la estabilización demográfica un hecho que no tiene horizonte definido pero que probablemente se podrá situar en los comienzos del siglo XXII aquí tenéis sin embargo un hecho fundamental que pone de manifiesto la caída de la intensidad de ese crecimiento llegamos a tener un crecimiento del 2,1% al año con una tasa de crecimiento anual del 2,1% al año la población se puede doblar entre 30 años sin embargo en estos momentos estamos en una tasa del 1,2% al año ahí se pone claramente de manifiesto cómo ya no tenemos la intensidad que teníamos hace algún tiempo y esa tasa de crecimiento va a seguir disminuyendo esas tres curvas que ahí veis con un color blanco con un color amarillo y con un color verde son las tres hipótesis de crecimiento que establecen siempre las Naciones Unidas una hipótesis más alta una hipótesis intermedia que es probablemente la que va a ser más veraz y una hipótesis más baja que es más difícil que se pueda producir tenéis en esta nueva diapositiva una expresión de la importancia del crecimiento y de los tiempos cada vez más reducidos que son necesarios para que la población del mundo alcance mil millones de seres más para alcanzar los primeros mil millones necesitamos prácticamente toda la historia de la humanidad hasta mediados de ese crecimiento para doblar hoy no para doblar para alcanzar hoy mil millones de personas más para pasar de seis a siete mil para pasar de siete a ocho mil vamos a necesitar tan solo doce años porque esto es un hecho que pone manifiesto con claridad la intensidad de ese crecimiento aun cuando existe mucho en este aspecto hoy día el crecimiento ya no tiene nada intensidad que tuvo en esta diapositiva pone de manifiesto la gran desigualdad de ese crecimiento según los países las naciones unidas distinguen países desarrollados países en días de desarrollo y países dentro del grupo de países en desarrollo más pobres como veis los países desarrollados ya no crecemos ya decrecemos un poco en cambio los países del mundo en desarrollo crecen en su porcentaje de población mundial y dentro de ellos los países más pobres experimentan igualmente un crecimiento sin definitivo y aquí tenéis la curva que pone mi manifiesto por un lado las columnas son el número de millones de personas que crecen en cada periodo temporal la población del planeta la media fijaros que llegamos a crecer 87 millones de personas entre el año 1985 y 1990 que sin embargo en estos momentos ya estamos en un crecimiento a escala mundial de 72 millones hemos perdido ya una intensidad de crecimiento en unos 13 millones de años y fijaros en la curva que pone de manifiesto el crecimiento relativo llegamos a tener un crecimiento relativo mucho mayor y sin embargo en un momento actual estamos ya en una situación de crecimiento relativo bastante más pequeño y como pura curiosidad demográfica tenemos aquí lo que llaman las Naciones Unidas el reloj de la población mundial lo que crecemos cada minuto lo que crecemos cada día lo que crecemos cada año lo importante de esta diapositiva es la desigualdad de ese crecimiento entre países desarrollados y países en vías de desarrollo mientras que nosotros ya no crecemos o incluso en algunos casos decrecemos los países del mundo en desarrollo siguen todavía experimentando un cierto crecimiento no sé si veis bien las diapositivas esta pone de manifiesto como es la población en el año 2014 del año pasado en lo que se refiere a los países más poblados y como será en el año 2019 fijaros que en el año 2014 China era el país más poblado la India era el segundo y había todavía algunos países desarrollados metidos en esta clasificación de los 10 primeros países por el tamaño de su población sin embargo en el mundo 2050 la India le va a ganar a China popular antes del año 2050 en el año 2030 la India va a ganar a China popular en cuanto al tamaño demográfico y de este listado en los países desarrollados desaparecen salvo los Estados Unidos que sigue ocupando la quinta plaza en cuanto al tamaño poblacional y cuál es la consecuencia más evidente del crecimiento de la población pues evidentemente la consecuencia más evidente del crecimiento de la población es la elevación de la demanda de recursos finitos como los alimentos como el agua o como la energía estos recursos ya han empezado a registrar fuertes incrementos en los precios como pone el manifiesto esta gráfica en la que uno puede comprobar cómo está evolucionando el índice de precios alimentarios el índice de precios de la carne el índice de precios de los lácteos el índice de precios de los cereales de los aceites y del azúcar por lo tanto la primera consecuencia que tenemos es esta elevación el banco mundial calcula que la demanda de alimentos puede crecer en un 50% sobre los actuales hacia el año 2030 por lo tanto tenemos que hacer frente sin duda alguna a un problema de demanda creciente en cualquiera de estos productos un ejemplo de los cambios que está provocando este fuerte crecimiento de la población nos lo ofrece precisamente la alimentación el aumento de la renta y de las clases medias que enseguida vamos a poder comprobar en las economías emergentes está provocando cambios en la dieta de un consumo prioritario y más sano por cierto de verduras y cereales se está pasando a un consumo más occidental con más calorías en las cuales la carne los lácteos y el azúcar son los productos básicos de tal manera que aquellas empresas que están produciendo estos artículos por ejemplo un ejemplo muy claro es la China Shangguan y Holdings constituyen un buen ejemplo de compañías que basan su actividad y su éxito en las nuevas tendencias demográficas ante la escasez de nuevas tierras cultivables la obtención de más y mejores alimentos pasa por el uso de semillas de alto rendimiento por el uso de fertilizantes cada vez en proporción mayor y por uso de una maquinaria que permita realizar con más eficacia las tareas agrícolas pues bien en el desarrollo de empresas que tienen como objetivo cualquiera de estos ámbitos existe para el futuro sin duda alguna una gran oportunidad de negocio en este hecho por lo tanto hay una clara oportunidad de crecimiento económico pero también hay un riesgo derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero y del calentamiento global hay un autor francés llamado Marc Sarsinetti que dice que parece que hemos cambiado de mundo en los últimos tiempos porque antes el énfasis en los años 60 del siglo pasado lo poníamos en la influencia antrópica sobre los ecosistemas sobre todo en lo que se refería a la presión sobre los recursos renovables y sin embargo dice él hoy el peso sobre el medio ambiente proviene de nuestra emisión de gases de efecto invernadero hemos superado por así decirlo el espectro de la crisis de recursos sabemos que los podemos decir y hoy el énfasis sin embargo lo ponemos en el derivado de la contaminación ambiental se convierte en uno de los grandes referentes para el siglo XXI los cambios en la rienda combinados con la industrialización y con la urbanización han dado lugar a estilos de vida mucho más sedentarios en nuestras sociedades lo cual abre la puerta a nuevos nichos de actividad en el sector sanitario el aumento de las dolencias como la hipertensión las cardiopatías el cáncer o la diabetes sin duda alguna crea nuevas oportunidades el estudio de la morbilidad que no es directamente el estudio de la mortalidad sino de las enfermedades que padecemos se está poniendo cada vez más al día pongamos el ejemplo de la diabetes porque es una enfermedad cada vez más extendida en el mundo lo cual significa una demanda creciente de productos para aliviar sus síntomas el ejemplo de la danesa Novo Nordix que es el fabricante líder a escala mundial de fármacos contra la diabetes que es muy ilustrativo yo he estudiado esta empresa y realmente ellos han encontrado un nicho de actividad en la producción de fármacos para una lucha eficaz contra la diabetes muy importante ellos sin embargo tratan de permitirme la expresión de edulcorar su éxito nunca mejor dicho la palabra edulcorar edulcorar su éxito el comercial con un eslogan que se ha convertido en el lema de la compañía el eslogan de esta empresa es hacer lo que es bueno para el paciente pero sobre todo hacer lo que es bueno para el conjunto de la humanidad en otro ronde cosas otro ejemplo del cambio en los hábitos de consumo reside en el uso de internet hace un par de décadas el número de personas que conocía lo que era internet era relativamente pequeño pero en la actualidad como todos sabemos muy bien el fenómeno ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una herramienta esencial del trabajo y de la vida de las sociedades desarrolladas pero cada vez más también de las sociedades del mundo en desarrollo y esto ha desarrollado ha sido desarrollado y ha sido explotado por empresas y por inversores uno de los ámbitos donde se observan cambios importantes es en la forma en que las personas realizan sus compras una parte importante de las ventas se lleva a cabo a través de internet es lo que se llama hoy día las compras desde el sofá una modalidad que no va a dejar de crecer en el futuro de tal manera que se dice que la tecnología y que la demografía son los de los grandes aliados del comercio electrónico las empresas que consiguen aprovechar este crecimiento porque más personas significan más usuarios y más personas jóvenes significa más nativos en el uso de las nuevas tecnologías las empresas digo que se dedican a y que aprovechan este crecimiento van a registrar muy buenos resultados en el futuro un ejemplo de éxito por ejemplo es la empresa ebay que es una empresa líder en el sector de las subastas online como todos saben ebay ofrece el marco en el que otros cada vez más intercambian sus productos ebay es una empresa cuyos costes fijos son relativamente bajos y sin embargo su posición es cada vez más sólida a medida que internet penetra en el mundo esta difusión va a ser un catalizador de las ventas de la compañía además ebay es propietaria de otra empresa que todos conocéis muy bien otra empresa importante en internet que es paypal lo cual vale para la compañía un gran futuro porque más consumidores va a significar más compras y más pagos por internet en el futuro en este orden de cosas conviene destacar la importancia de la generación nacida entre 1982 y el año 2001 es como sabéis la generación de los millennials ¿no? es un grupo que está entrando en la mayoría de edad en términos de gasto y además que es nativa en internet y por lo tanto van a impulsar las ventas electrónicas en el futuro a medida que los ingresos crezcan y se vaya consolidando poco a poco el comercio electrónico una segunda macro tendencia es el aumento de las clases medias no solo aumenta la población sino que cambia también la estructura social de esta población hay un autor llamado Sartre Bumfrey que utiliza el segmento de 10.000 a 45.000 dólares de ingresos anuales para estudiar lo que él llama las clases medias emergentes en América Latina la mayoría de las cuales se localizan en dos países como son México y Brasil ¿Qué características tendrían estas clases medias en estos países? Pues él las define a través de los siguientes rasgos son hogares eminentemente urbanos de menor tamaño que el promedio de los hogares de sus respectivos países con mayor presencia de la mujer en el mercado de trabajo con trabajo mayor en el sector formal que el informal y con niños que están enterrados en el sistema educativo de sus respectivos países aunque sean difíciles de medir las clases medias a escala mundial crecerán más del doble aquí tenéis esta gráfica del crecimiento previsto pasando de 430 millones a 1200 millones en el año 2030 en porcentaje vamos a pasar del 7,6% que representan actualmente las clases medias a un 16% y este crecimiento de las clases medias será especialmente notable en el mundo del desarrollo que en el año 2030 va a localizar prácticamente el 94% de las clases medias a escala mundial en esta nueva diapositiva tenéis una gráfica en la que se refleja el crecimiento de la clase media mundial por determinados ámbitos territoriales fijaros el crecimiento de China fijaros el crecimiento del este de Asia a extensión de la China en el sur de Asia y en Latinoamérica el crecimiento de las clases medias va a ser otra de las grandes revoluciones que va a experimentar el mundo a escala planetaria y esto que va a determinar pues lógicamente un crecimiento del consumo verdaderamente espectacular en aquellos países donde el desarrollo de las clases medias va a ser más intenso provocando su condición de motor importante de la inversión futura en estas sociedades por ello el proceso de presencia de unas empresas cada vez más numerosas y variadas en los mercados emergentes es una realidad del mundo en el que vivimos y todavía alcanzará mucha mayor intensidad en el medio plazo un hogar de clase media como sabéis es aquel con suficiente poder adquisitivo para consumir bienes que no son de primera necesidad sino que ya da un paso en el consumo de otro tipo de bienes entre los cuales los de tipo educativo y los de tipo sanitario brillan con una luz especialmente propia pero bienes entre los cuales cabe destacar sectores como la distribución la automoción los servicios financieros las telecomunicaciones etc. Un tercer o una tercera gran macro tendencia es el envejecimiento el envejecimiento es sin duda alguna el fenómeno demográfico de mayor alcance a escala planetaria es un fenómeno sin precedentes es un fenómeno global ya está en todas partes es un fenómeno duradero ha venido para quedarse es un fenómeno irreversible no tiene solución demográfica y ya habrá que enfrentar esa situación y vivir de acuerdo a las características que nos va a plantear es un fenómeno creciente y es un fenómeno sin embargo como decía al principio desde mi punto de vista positivo aunque desgraciadamente no es un fenómeno neutro y frente a él habrá que definir las políticas que nos permitan enfrentar fijar los datos fundamentales del envejecimiento medido a través de la población de sesagenarios a escala global en el año 2013 el total países desarrollados más países en desarrollo de sesagenarios era de 841 millones y eso representaba un porcentaje del 11,7% del total por cierto es una población vieja aquella que tiene un porcentaje de personas de 65 y más años superior al 10% en el conjunto de una determinada población con este valor bien es verdad que son sesagenarios y no 65 años lo que se considera el porcentaje es casi ya del 12% lo cual podemos decir que a escala planetaria estamos en el umbral de que toda la población del mundo entre en una situación de progresivo que es el tipo pero fijaros el panorama que nos depara el año 2050 una población de sesagenarios que ya será de más de 2.000 millones de personas con un porcentaje sobre el conjunto de la población del planeta en ese momento que representará más del 20% uno de cada cinco personas del mundo que habita en el año 2050 tendrá 60 y más años de edad desde el punto de vista económico el envejecimiento no es un fenómeno neutro tiene claras consecuencias tiene consecuencias en el mercado laboral se va a producir un desabastecimiento por la base de la pirámide laboral se va a producir un envejecimiento de la masa laboral en su conjunto se va a producir un desequilibrio entre la población activa y la población dependiente con la consiguiente repercusión en el pago de las pensiones con la consiguiente repercusión en el pago de los gastos sanitarios con un aumento claro de lo que hoy conocemos con el nombre de dependencia mirad según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional por cada año adicional de longevidad media mundial la factura de las pensiones se va a incrementar entre un 3 y un 4% equivalentes a un millón de dólares en el conjunto por lo tanto el envejecimiento no va a ser un fenómeno baladí y habrá que enfrentar ese problema desde los poderes públicos que no parecen estar prestandole la importancia que sin duda alguna va a tener no la está prestando en nuestras sociedades e imaginaros el mundo en desarrollo donde las políticas para enfrentar el problema del envejecimiento son prácticamente inexistentes hablaré luego de China y os contaré un poquito alguna característica de esta sociedad realmente importante ahora bien mirad el envejecimiento no solamente va a plantearnos problemas económicos sino que abren nuevas oportunidades para las empresas y para los inversores hay ya muchas compañías en diferentes ámbitos que trabajan para unos clientes predominantemente mayores muy particularmente en el mundo desarrollado donde los índices de este envejecimiento alcanzan las mayores intensidades estas empresas no penséis que pertenecen solo al mundo sanitario pertenecen también al mundo inmobiliario al mundo automovilístico al mundo de los cuidados personales al mundo de los utensilios para el hogar al mundo de las nuevas tecnologías y a muchos otros en el ámbito sanitario se desarrollan servicios especializados para los mayores de tipo hospitalario de tipo farmacéutico de tipo ortopédico de atención a las nuevas tecnologías entre otros en el ámbito sanitario se desarrollan servicios especializados para los mayores como lo refleja este aumento del gasto del personal en salud que como veis experimenta una curva de crecimiento verdaderamente significativa sobre todo en los últimos tiempos como consecuencia de la llegada a la edad de jubilación de lo que llamamos hoy los boomers que son las personas de la época del baby boom el baby boom europeo se produce después de la segunda guerra mundial son unas generaciones muy numerosas y esas generaciones muy numerosas están llegando a la edad de jubilación en estos momentos en España el baby boom que también se produce se lleva a cabo con un cierto retraso se produce entre el año 57 y 77 pero también pronto a partir del 2020 nuestros boomers nuestras generaciones procedentes del baby boom van a entrar en una fase de jubilación de jubilación lo cual va a deparar unos problemas serios en nuestras sociedades en relación con el pago de las pensiones de esas personas con los gastos sanitarios que van a generar y con otras cuestiones pero como decía no solo son cuestiones que hay que afrontar y que constituyen algunos problemas que hay que resolver hay también nichos de oportunidad en los procesos de envejecimiento en el ámbito inmobiliario por ejemplo todos sabéis que han aparecido últimamente que han proliferado últimamente en todas partes los llamados senior resort los senior resort son urbanizaciones para personas con edades normalmente superiores a los 55 o 60 años no dejan entrar en ellos a otras personas más jóvenes y son lugares que están dotados de todas las comunidades de todas las comunidades que ofrece un complejo vacacional en domótica en instalaciones deportivas en instalaciones culturales en comerciales y sobre todo muy especialmente en servicios médicos permanentes los tenemos en áreas normalmente favorecidas climáticamente si os metéis en internet podéis encontrar una oferta amplísima de estos senior resort en nuestra costa del sol por ejemplo en las islas baleares en la costa de cantina por supuesto fuera de España en Europa en la zona del Caribe en Florida en Estados Unidos etcétera en el sector automovilístico hay compañías que ya diseñan modelos especialmente para las personas mayores entre ellas la más destacada la más destacada que ha hecho una oferta ni más importante es la compañía Ford algunos de cuyos modelos incluyen ya facilidades para personas mayores y muy particularmente para la entrada y la salida de los vehículos los grandes laboratorios están produciendo productos cada vez más frecuentes de antiedad no hace falta más que meterse igualmente en internet y consultar los eslogan con que se anuncian esta especie de productos estas cremas que dicen prolongar la juventud que dicen rejuvenecer la mirada que te quitan 10 años si te las aplicas te recuperan la juventud de la piel entre los utensilios para el hogar figuran por ejemplo las lavadoras de carga frontal y base elevada que una empresa como Whitworth ha fabricado o entre los utensilios del uso doméstico hay compañías especializadas por ejemplo en cuchillería etc como es la empresa Oxxo y resultan de especial interés en el terreno de los productos fabricados para una clientela senior las nuevas tecnologías las llamadas herramientas intergeneracionales intergeneracionales los más no sé si lo leéis esta es una diapositiva que me hizo gracia y que os reproduzco ahí viene a decir que a un su nieto le dice a una abuela que para abrir un correo en internet no necesita perforar la pantalla con un chip bueno es una exageración porque yo sinceramente creo y las encuestas así lo ponen de manifiesto que los más jóvenes de los mayores que son precisamente las personas de esa generación de los boomers son la primera generación de seniors digitales porque utilizan los móviles utilizan los smartphones utilizan internet cada vez con más frecuencia de ahí que las compañías tecnológicas han advertido la tendencia demográfica y orientan su I más de más I precisamente a la adaptación de la tecnología a este sector de personas más envejecidas dos grandes líneas de desarrollo que son por un lado la domótica y por otro lado determinadas herramientas para los que se han dado en llamar los silver silver shuffer los tesiones plateadas que navegan en internet la domótica va a constituir la gran evolución de los hogares en los próximos años hay electrodomésticos interconectados luces y sistemas de calefacción que ahorran energía porque se activan con los movimientos de las personas en las casas sistemas de seguridad que se activan por sensores sistemas de conexión médica permanente aquí figuran los llamados senior AAL que es ambient assisted living que pueden detectar en cada caso situaciones concretas de urgencia y avisar inmediatamente pues a los servicios médicos a los bomberos al personal de seguridad encender y apagar electrodomésticos las luces los hornos las televisiones de manera completamente automática y otro ámbito donde no dejan de surgir herramientas y aplicaciones especialmente útiles para estos senior shuffers es precisamente internet las páginas web a ellos orientadas deben de tener dos condiciones imprescindibles que son por un lado la usabilidad y por otro lado la accesibilidad la usabilidad es la capacidad de una página web para ser comprendida usada aprendida y ser atractiva para el usuario y la accesibilidad es el grado con que esa página puede ser visitada por cualquier persona independientemente de sus capacidades físicas o técnicas los senior próximos a la jubilación o los recién jubilados ofrecen por lo tanto un amplio abanico de oportunidades para los negocios que sepan adaptarse a sus nuevas necesidades son personas con espíritu crítico diría que somos personas muchos de los que aquí nos encontramos con espíritu crítico con destrezas suficientes para manejarnos en la red conocemos el comercio electrónico gestionamos nuestros propios trámites burocráticos online realizamos operaciones bancarias organizamos nuestras vacaciones a través de las páginas que consultamos en la red y no diré que navegamos como nuestros nietos pero que tampoco somos analfabetos digitales en el momento y voy a poner ahora para terminar mi intervención el impacto que todas estas cosas tienen por un lado desde un punto de vista territorial y por otro lado desde un punto de vista necesario y para analizar el impacto que desde un punto de vista territorial tienen todos estos procesos que acabo de señalar voy a utilizar a un país como China popular que para los demógrafos es siempre un gran laboratorio un país donde viven más de 1300 millones de personas es siempre un gran laboratorio donde estudiar los fenómenos sociales y la empresa que voy a utilizar para ejemplificar también la influencia de todos estos hechos que acabamos de mencionar es una empresa francesa producción de productos para los ojos que es la empresa francesa llamada Francia perdón China China es un país donde todos hechos demográficos que se van a producir van a tener un impacto sobre la economía verdaderamente significativo el primer hecho que hay que mencionar es el de la suavización de la política del hijo único en China seguramente todos sabéis que China es un país que ha practicado desde finales de la década de los 70 la política del hijo único las familias solo podían tener un hijo salvo en determinadas zonas rurales del interior del país donde las necesidades de mano de obra permitían que algunas familias pudiesen tener más de aquí la política del hijo único ha tenido una primera suavización hace años de tal manera que aquellas familias que se constituían de las que la mujer y el marido eran hijo únicos se les permitía tener un segundo hijo pues bien en la última reunión del partido comunista chino que se ha celebrado hace muy poquito tiempo se ha vuelto a producir una suavización de la política del hijo único de tal manera que ahora si un matrimonio que se constituye uno solo de ellos es hijo único a esa pareja le permiten tener más de un hijo y eso probablemente va a hacer crecer sin duda alguna el número de nacimientos que China va a tener la academia de ciencias china calcula que el número el plus de nacimientos que por esta suavización se va a poder producir es de un millón de nacimientos más ya tienen 16 millones de nacimientos al año por lo tanto un millón más va a representar un porcentaje de aumento de un 6 y 5% pero claro este porcentaje de aumento vale para nuevas oportunidades y nuevos nichos de negocio para todas aquellas empresas o instituciones que hacen de las pequeños de los niños pequeños su foco su nicho principal de actividad la segunda suavización que ha introducido la última reunión del comité del partido comunista chino se refiere a las migraciones interiores del país tú no te puedes cambiar de residencia en China si no eres autorizado por las autoridades tú no vives en un medio rural y no puedes ir a una ciudad si no te autorizan a vivir la gente lo hace de tal manera que te conviertes en ilegal en tu propio país porque en las ciudades viven muchos chinos de manera ilegal porque no están autorizados para vivir en esos núcleos humanos y no tienen derecho por ejemplo a la educación de sus hijos en una escuela pública o no tienen derecho al uso de la sanidad porque no son legales porque están viviendo allí donde no están autorizados por las autoridades que acaban de decidir las autoridades del partido comunista chino suavizar esta medida para las ciudades de orden 2 y 3 no para las grandes ciudades de orden 1 lo cual va a permitir la legalización de muchos ciudadanos chinos que ahora o hasta ahora estaban ilegales y va a permitir la emigración de muchos más desde las zonas rurales a los medios urbanos creando nuevas oportunidades y nuevos nichos de negocio en un país como China que está creciendo ahora un poquito menos pero llegó a crecer a 10% su PIB unas nuevas oportunidades para atender a una población creciente que instalado en las ciudades va a demandar todos aquellos productos típicos de una vida en un núcleo urbano por tanto tenemos dos hechos de naturaleza demográfica que van a deparar nuevas oportunidades de negocio en un país de la envergadura socioeconómica como es China la política del hijo único suavizarla no va a evitar sin embargo el fuerte envejecimiento demográfico por el que atraviesan en nuestros mundo de tal manera que parece mentira pero un país como China y a pesar de su inmensidad va a tener gravísimos problemas por un fuerte envejecimiento demográfico y por la inexistencia de sistemas establecidos para enfrentar esas nuevas necesidades de la población envejecida no tienen como tenemos nosotros sistemas de seguridad no tienen como tenemos nosotros sistemas de pensiones establecidos es la propia familia la mayor parte de los casos la que se debe acercar a las personas mayores pertenecientes a su propia unidad familiar el ejemplo es empresa en fin beneficiada por estos procesos es la llamada empresa Exilor ¿qué es Exilor? seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de ella pero yo recuerdo algunos de sus rasgos fundamentales mirad Exilor es una compañía francesa que trabaja en más de 100 países de los 5 continentes que está especializada en la fabricación de lentes correctoras su artículo estrella de muchos estoy seguro que habéis oído hablar de él su artículo estrella es Barilux Barilux son esas lentes progresivas para corregir la presbicia que fueron inventadas por el primer CEO de la compañía llamado Bernard Metenaz en el año 1959 una de cada cuatro lentes progresivas que se comercializan en el mundo es Barilux yo llevo Barilux y en total son más de 400 millones de lentes vendidas es tal la importancia de Barilux que a veces la compañía es conocida más por el nombre de este producto que por el nombre de la propia compañía la gente habla más de Barilux que de Exilor Barilux es el producto Exilor es el nombre de la empresa fijaros en algunas de las características que tiene Exilor en estos momentos es el número uno de ventas de lentes en Europa América y Asia y el número dos en un país de personas tan envejecidas como es Japón es el número uno de ventas de instrumentos de óptica en todo el mundo la compañía invierte cada año más del 5% de la facturación en I más D así tiene 5.800 patentes de productos registrados tiene 40.000 empleados en más de 100 países tiene casi un millón de médicos óptico optométricos que prescriben los productos Barilux Exilor se sitúa en el puesto 23 del ranking de innovación que establece la revista Forbes los datos son del año 2013 y es el cuarto en Europa solamente tres compañías por delante y es una de las empresas más sostenibles de todo el mundo porque ocupa el puesto número 8 de las empresas del sector salud en cuanto a lo que se refiere a sostenibilidad ¿Cuáles son los factores de éxito de Exilor? Pues mirad ante todo el crecimiento de la población y con él el incremento del número de personas que necesitan lentes correctoras ahora somos algo más de 7.000 millones se calcula que de los 7.000 millones que somos el 60% necesitan cajas correctas y el número real de usuarios el que las utiliza de verdad es aproximadamente de un 51% en el año 2030 está la vuelta a la esquina quedan 15 años nada más para llegar la población del mundo será de 8.000 millones mínimas el número de personas que necesitarán lentes correctoras parece ser que será en torno al 70% y el número de personas que realmente las utilizarán estará comprendido en torno al 63% por lo tanto el aumento de los usuarios potenciales aumenta digamos las oportunidades de aquellas empresas que fabrican productos como este de las lentes correctores pero hay otro factor que ya he mencionado aquí que es precisamente el crecimiento de la demanda debido precisamente al desarrollo de las clases medias en los países sobre todo en los países emergentes y hay incluso un tercer factor que va a favorecer el uso de las lentes correctoras y es o son precisamente las nuevas tecnologías y el uso de internet la consulta prácticamente a diario de las pantallas de los ordenadores de los smartphones de los móviles etc pues va a acelerar el uso de lentes correctoras con lo cual también esta especie de cambio en los modos y en los estilos de vida va a deparar a empresas de este sector de actividad pues un éxito cada vez más creciente aquí tenéis una pequeña diapositiva que lo puse que es una especie de cartel propagandístico del hijo único de la época dorada de China tenéis un patrimonio que representa a la autoridad del partido comunista chino el fruto de su pareja en este caso como veis una niña no es baladí que le presenten una niña porque uno de los grandes problemas que tenemos en China es el fuerte desequilibrio entre niños y niñas porque como es una sociedad que prefiere hijos varones a hijos mujeres en China muchas de las niñas concebidas no llegan a nacer porque practiquen el aborto selectivo la ecografía detecta si es una niña o un niño y cuando la familia la pareja se entera de que es una niña muchas veces somete a la mujer a un aborto selectivo está prohibido que el médico comunique a la familia si es niña o es niña pero evidentemente una cosa es que esté prohibido y otra cosa es que los médicos lo hablan en China se practicaba el infanticidio femenino ahora ya no se practica pero se sigue practicando el aborto selectivo en detrimento de las niñas y eso ha provocado un desequilibrio muy fuerte en la población adultos cómics entre varones y mujeres por lo tanto no es baladí esta diapositiva porque están presentando a una niña como siendo mientras niñas también son viejos o son hijas en este caso por esto si hay que no solo dar a luz sino cuidarlas educarlas etc la siguiente diapositiva refleja estos porcentajes que os mencionaba en los usuarios de gafas y no no dan los datos de los usuarios de gafas los datos los acabo de dar yo representa la evolución de los ingresos en millones de euros de la compañía en donde podéis comprobar el progreso de los beneficios va siendo verdaderamente cada vez más significativo fijaos en el dato del año 2004 los ingresos fueron de 2.200 millones millones de euros y fijaros que en el año 2013 los ingresos estaban por encima ya de los 5.000 millones de euros en una etapa como la que hemos pasado de fuerte crisis económica por lo tanto hay aquí empresas que fundamentadas en hechos de naturaleza evidentemente demográfica pues han sufrido perfectamente han resistido mejor dicho perfectamente la crisis y han alcanzado unos grandes niveles de ingresos y aquí tenéis cómo Exilor ha conseguido incrementar los ingresos a pesar de la crisis financiera en todas partes prácticamente pero muy especialmente en aquellas sociedades que están constituidas por países emergentes en donde el uso de gafas se ha ido multiplicando por el paso del tiempo y muy particularmente en Latinoamérica bueno como veis llevo al final de mi intervención no sé si me he pasado un poquito si me he pasado un poquito perdonadme pero llevo al final de mi intervención pues destacando los rasgos que decía al principio mirad evidentemente el crecimiento de la población mundial ya no es lo que era pero va a seguir siendo fuerte ese crecimiento va a exigir en políticas que nos permitan enfrentar algunos de los grandes problemas que tenemos sobre la mesa políticas sobre la fecundidad políticas sobre las migraciones políticas sobre el envejecimiento pero no todo es malo en lo que se refiere a estos procesos también la demografía va a permitir el desarrollo de nuevas actividades de nuevos negocios y de nuevos beneficios de ahí el título que yo empleaba de invertir en demografía bueno muchísimas gracias aplausos aplausos waste no todo no todo no todo para laạc no todo no todo para la Gracias por ver el video